Bueno, aquí les presento un poquito de mi pueblo, de mi rancho de la Huasteca. Miren lo que me trajeron. Primero, más que nada, voy a agradecer a toda esa gente que me hizo el favor y me ha hecho muy feliz el día de hoy. Andaba un poquito apachurradilla porque mi niño estaba enfermito, una gripita, una infección, pero esto me ha hecho alegrarme. Hoy no saben cómo abrir mis cosas, con unas ganas de ya querer saber qué traían las cajas. Y les presento, miren. Mi amiga Naye me mandó chorizo, chorizo de la del rancho, hecho a mano, nacional. Y luego me mandó pan, pan casero. Miren, yo le digo pan casero, pan de rancho, pan de allá. Y luego me mandaron doraditos. Estos son como tostaditos. Es más, lo voy a abrir para que lo vean. Está riquísimo, con café, en las mañanas. Se acostumbra mucho a comer. Me encanta. Está súper dorado. Y luego el pan este, miren, es pan. Y luego me mandó también tamalitos. Tamalitos que ella me mandó. Los hizo especialmente para mí. Y luego mi mamá me mandó nopales. Y me mandó una penca de nopal para sembrar. Y luego Naye me mandó ejotes, ejotes verdes que son, me encantan. Estos se cocinan mucho así con sal y agua para botanear. Y luego una amiguita, Toñita, Toñita Moreno, muchísimas gracias. Ella me mandó esas gorditas. Son gorditas de maíz amarillo. Están rellenas de frijol. Frijol preparado. Especialmente le llaman gorditas de frijol. Y me mandó mandarinas también, Toñita. Mandarinas de allá del rancho. Llegaron muy bien. Y mi mamá me mandó limones. Limones de su huerta de matas de plantas de limón. Me mandó hojitas de limón porque sabe que me encanta el té de limón. Y me mandó tomatito. Allá le llaman tomatito coyol. Todavía falta que se madure. Pero me dijo que sí me lo mandaba para que se madure aquí. Me mandó también mi mamá plátano. Este es un plátano, desconozco el nombre, pero es muy rico y es coloradito de adentro. Este me mandó maíz amarillo. Yo quería maíz, maíz amarillo porque tengo ganas de comer una buena tortilla de maíz amarillo. Y lo voy a piscar, lo voy a arreglar y lo voy a cocinar. Luego a ver si les prometo hacer un video de cómo hacer tortillas desde piscar y molerlo y hacer todo. Me mandó mis tamales. Esos son tamales hechos, bueno mi mamá me los hizo porque yo quería de guajolota, de la esposa del guajolote. Lo mató y me mandó tamales, me mandó un chorro de tamales. Miren cuántos tamales me mandó mi madrecita santa. Y luego acá ella también me mandó chicharrón. Este es un chicharrón que lo hacen allá. Es de res y son hígados, corazón de res, pero está muy rico para botanear con su mantequita de res. Y luego también ella me mandó más nopalitos. Miren cuántos nopales. Y luego la mamá de Naye que le mandó un saludo especial. Me mandó una salsita rallada riquísima. Es que huele padrísimo. Si quieren ustedes pudieran olerlo, pero huele muy sabroso. Ay no, la amé. Aquí mi mamá me mandó este cúrcuma, que allá le llaman azafrán, pero es cúrcuma. Y miren cómo está de bonito. Hermoso. Aquí Naye me mandó también chile rallado. De su abuelito. Y me mandó chile cambray. Este le llaman chile cambray. Está hermoso. Mi mamá me mandó este café. Este café lo voy a tostar. Allá le llaman comalear. Lo voy a comalear, lo voy a tostar. Y lo voy a moler y voy a hacer mi propio café. A mi gusto. Y también me mandó café. Este café se usa mucho allá. Se llama café extranjero. Y aquí no tiene ningún tipo de olor. Pero este lo tuesta y queda también muy sabroso. Me mandó este plátano. Este plátano, no sé si lo conozcan. Es la huasteca. Allá se dan mucho los plátanos. Pero este en especial es un plátano muy sabroso. Porque se puede guisar. Se puede hacer este en aceite. Como botana. Se puede cocinar. Y se puede comer así asados. Bien ricos. Con un café en la mañana. Riquísimos. Y le llaman este plátano jamaico allá. Y me mandó estos plátanos. Que le son platanitos manzanos. También mi mamá. Miren qué padre. Qué ricos están estos plátanos. Están súper dulcecitos. Muy ricos. Y Naye me hizo favor de mandarme polvo de café. Miren. Qué rico. Huele bien rico. Y tiene una textura. Se siente luego, luego. Que es puro café. Y luego mi amiguita Naye. Me cumplió el antojo. Me mandó galletitas. Fausto dice que son galletitas. Son gorditas de horno. Son hechas de maíz. Maíz especialmente para este tipo de gorditas. También rico. Están sabrosas. Deliciosas. Allá le llaman gorditas. De polvo. Porque se esboronan en la boca. Pero está riquísimo. Y bueno. Este es todo lo que mi madre. Y mi amiguita. Y la mamá de Naye. Y Toñita. Me hicieron favor de. De mandarme. Me hicieron mi día. Estoy muy contenta. Muchísimas gracias. Dios me las bendiga. A disfrutar todo esto. Se me olvidó los quesos. Ah sí. Naye me hizo favor de mandarme unos quesitos. Bien ricos. Y huelen delicioso. Miren. Hasta voy a abrir uno nada para que lo vean. Miren. Queso. 100% puro queso. O sea de leche. Leche de vaca. Miren. Está porosito. O sea. Delicioso. O sea se lo muelen en el metate. Delicioso. La textura. El sabor. El olor. También mi mamá. Me mandó. Unas semillitas. De chile rallado. Esas son semillitas de chile rallado. Las voy a sembrar. Y trataré. Si quiera una me salga. Son muchas. Pero este chile es. Como dice mi mamá. Para sembrarlo es súper rogado. Que no a cualquier este. Le nace. Es de este chile rallado. Son las semillitas de este. ¿Por qué no siembro este? Porque obviamente este. Está horneado. Está seco. En hornos. Y ya no sale la semilla. Pero aquí me mandó mi mamá. Me hizo favor de traerme semillas. ¿Ok? Esto sería todo. Ahora a disfrutarlo. Tengo el comal caliente. Y vamos a poner. Pues tamalitos. Vamos a poner las gorditas. Y vamos a disfrutar. Muchísimas gracias. Y nos vemos a la próxima.